Toca, hijo. Fuerte. Toca. Toca. Toca, hijo. Otra. Otra. Toca fuerte, hijo. Mira cómo quiere tocar en esto. Como yo, ¿no? Me está imitando, ¿no? ¿No? Vale. Mira cómo toca el piano. Dale otra, hijo. Dale otra. Por el momento nomás le da la... ¿Ahí ves? Tocó solito, ¿eh? Ha tocado esta. ¿Ves? Me gusta la gran vuelta a lo que le das, ¿no? Sí. Ahora ya he estado tocando. ¿Te has dado cuenta que esto ya les habrá tocado otra vez? Gracias.